Y la Dirección General de Aduanas informó que al 31 de diciembre del 2022 los ingresos que ha recaudado ascienden a 230.922 millones de pesos, siendo esta la primera vez en la historia de la institución que se supera la frontera de los 200.000 millones recaudados. En una nota de prensa indican que el año 2022 desplazó al 2021 y se convirtió en el año de mayor recaudación. En esta ocasión, como dijimos, un total de 191.990 millones. Los ingresos recaudados a la fecha superaban entonces un 60% de todos los recolectados en el año 2019, año prepandemia, y de acuerdo a la institución esto indicaba que se habían generado los 86.695.000 millones adicionales respecto a dicho año.